Me marcho de la casa y a ti te dejo las llaves de tu cuarto Y en el clavo están colgados hasta los besos que me has dado En la cama las caricias como sábanas tendidas sobre tu piel Me marcho de la casa porque convivir contigo es un infierno Si es que por más que me intento no comprendo Porque te has vuelto una fiera y por todo me peleas no te entiendo No quiero nada que me hable de ti, que me acuerde de ti Mejor prefiero morir Ya no quiero sufrir tanto, ya basta de tantas mentiras y engaños Si es posible, yo me reto la piel Vivir diez mil años sin volverte a ver Porque es mejor vivir un día y no dos ni tres contigo para luego sufrir Mejor me marcho Me marcho de la casa porque convivir contigo es un infierno Si es que por más que me hable de ti, que me hable de ti, que me acuerde de ti Mejor prefiero morir Mejor prefiero morir Ya no quiero sufrir tanto, ya basta de tantas mentiras Y si es posible, que me acuerde de ti, que me acuerde Y si es posible se me renda con la piel Pues pues voy a vivir diez mil años sin volverte a ver Me iluminas yvetas y no cosases, que me alejar rajas y que me alegro Aunque es mejor vivir un día y no dos ni tres contigo para luego sufrir Mejor me largo Me marcho de la casa Me marcho de tu vida Me marcho de tu vida Me marcho de tu vida Que de tu vida me marcho yo Me marcho de la casa Me marcho de tu vida Me marcho Te vas a quedar sola porque No quiero nada que me hable de ti Que me acuerde de ti Mejor prefiero morir Ya no quiero sufrir tanto Ya vas a ver tantas mentiras y enganos Y si es posible hasta me arranco la piel O vivir diez mil años sin volverte a ver Porque es mejor vivir un día Y no dos ni tres contigo Para luego sí Mejor me marcho ¡Suscríbete al canal!